Bueno Richard, nuevamente en Tricolores, contanos expectativas de esta vuelta y de lo que va a ser el club este año. Contento de volver a la vuelta, la verdad que se armó un lindo equipo, a la mayoría lo conozco y contento. Mirá, acá están jugando ya sus terceros amistosos, se están preparando con todo, ¿qué se habla en el plantel en cuanto a lo que van a ser los objetivos? La idea es pelear el campeonato, estamos metidos en eso y espero que el fin de año festejemos él. Bien, contanos también lo que ha sido el progreso del club, donde hay también muchos chicos identificados con la camiseta, ¿te parece que también esto puede ser un punto clave para este objetivo que están pensando? Sí, pues la mayoría son chicos del barrio y quieren la camiseta. Digamos que me fui un año y la verdad que mi color es único, digamos. Bien, y contanos por último con respecto a la B, sabemos que es muy pareja, ¿qué hay que hacer para poder trascender justamente en esta categoría? Y hay que meterlo, somos un equipo que va a pelear y en la B no hay diferencia. Así que hay que meterlo. Muy bien, gracias Richard. No, gracias a vos.